Los equipos de emergencia siguen con la búsqueda de unas 600 personas que se teme que hayan quedado sepultadas bajo el lodo en Sierra Leona, donde las fuertes lluvias han dejado 297 muertos, cientos de heridos y 3.000 personas sin hogar. Según informó la Cruz Roja, la última noche fueron desenterrados 139 fallecidos, mientras que 600 personas continúan desaparecidas, por lo que la cifra de víctimas no es definitiva. Además, 3.000 personas han perdido sus viviendas tras tres días de fuertes lluvias que provocaron inundaciones y desprendimientos de tierra en varias áreas de los alrededores de la capital Freetown. Ante la alarmante situación, varios países y organizaciones internacionales ya han anunciado que enviarán ayuda para aliviar a este pequeño país africano de 7 millones de habitantes. Esta no es la primera vez que Sierra Leona enfrenta una situación similar, ya que en esta época del año son frecuentes las fuertes lluvias. Las de hace dos años causaron una decena de muertos y dejaron a varios miles de personas sin techo en la capital.